¿Qué es el equipo de los campeonatos? No se van a imaginar ustedes lo que significan y ahora están festejando allí porque esto es mérito del plantel. Nosotros jugamos en función de lo que queremos y en cada partido si ustedes se dan cuenta de que nos falta Pérez, nosotros estamos jugando de una forma diferente porque tenemos gente que desde atrás, primero porque se adaptan fácilmente, tanto Rojas como Blas, por ejemplo, Mingo y Razabal, en distintas posiciones ellos se adaptan y nos adaptamos a las circunstancias del contrario, por eso yo digo que este equipo con poca gente está consiguiendo muchas cosas. Yo estoy muy contento con ellos porque todos son conscientes de lo que nosotros representamos como plantel y lo que tenemos que hacer en el campo.